Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar una persona bien especial que es bueno a arreglar carros. Él está en todos los lados de aquí de Orange County, por eso para ustedes quieren un mecánico que te ayude a arreglar tu carro, dilen a él y les voy a preguntar que es mi tío Juan. Hola, buenas tardes. Y tío Juan, ¿y usted qué está haciendo aquí a este carro? Mira Gabrielito, lo que le estamos haciendo a este carro, le estamos cambiando el motor, porque tuvo una falla, una falla se tapó un catalizador y a consecuencia de ese catalizador falló un cilindro del motor, aquí tenemos cuatro cilindros y falló uno, empezó a aventar mucho humo y ese fue el motivo por el que nos tocó cambiar el motor Gabrielito, y este, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy aquí. ¿Qué más te gustaría saber? Le quería decir, ¿y a cuáles herramientas usan para arreglar todo esto que se mira peligroso y para arreglarlo todo bien? Hay herramientas, son básicas, lo que es una pistola de impacto, una matraca y dados básicos, que son dados, en este caso son milimétricos, son de 10, 12 y ocupamos un dato especial como ese, para poder bajar el motor, porque así con la pura fuerza, no podríamos hacerlo, ocupamos herramienta, esa es la herramienta principal que debemos de tener para poder hacer el cambio del motor. ¿Usted cuánto tiempo estudió para ser mecánico? Mira hijo, esto es una carrera muy corta, que dura aproximadamente tres años, pero tienes que combinar la práctica con lo teórico, lo teórico es lo que te explican los maestros en la escuela, y la práctica es hacer todo lo que te dicen los maestros, pero ya hacerlo aquí en los motores, en los motores y en los carros, porque si nada más te quedas con lo que te platican los maestros, pero nunca practicas, jamás vas a poder ser un mecánico. Ya después hay especialidades dentro de la mecánica, lo que es lo eléctrico, para transmisiones, para motor, ahorita hay muchos carros ya completamente eléctricos, que son otras áreas. ¡Suscríbete al canal! 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 caros o como hacen que trabajen, pues por eso lo estoy presentando a mi tío Juan para que ustedes también lo miren y piensen, wow eso es lo que esta dentro de un carro, que le revisamos para que dure mas el carro? Para que un carro dure mucho tiempo hay tres cosas bien básicas que hay que revisar que es el nivel del anticongelante, los aceites del motor y aceite de la transmision y sus niveles de liquidos, liquidos como del power steven, cada persona conoce su carro, entonces cuando escuchas un ruido anormal tu vas a saber que tu carro no anda bien y es bien importante que todos los conductores sepan a minimo revisar su aceite y su nivel de anticongelante, para que les duren mucho sus carros y hacerle sus cambios de aceite periódicamente, si? Pues ya sabemos como revisar nuestros carros para que duren muchos años, amigos si sus carros no sirven ya saben a quien llamarle a mi tío Juan, por eso les voy a dejar una foto de su información Vámonos aquí puede mirar todos los tubos y todas las cosas para un carro que increible, yo me puedo imaginar que haciendo todo esto de verdad necesitas que practicar, hacer mecánico para que seas una persona como mi tío Juan Ok amigos ya aprendimos muchas cosas del trabajo de mi tío Juan, no se olviden que lo siguen en facebook su cuenta se llama Juan Carlos Orozco Orozco, lo siguen ahí en su canal, ahí enseña muchas cosas que hace con los motores, no se olviden que si quieren hacer mecánicos necesitan que trabajar, practicar y hacer muchas cosas más para hacer un mecánico como él, los miro para la otra, adiós